El torneo de Dragon Room continúa, después de la participación lamentable de Day, viene el poderosísimo Siete Picos. Siete Picos que viene de jugar bastante la arena mundial y de ir poniendo sus habilidades, que hoy en la tercera posición de la Talla. Puede decirse que viene en su mejor momento, se ha caracterizado por jugar un estilo estándar, pero su oponente hoy es el gran Akuma. Akuma que ha ido mejorando sus habilidades conforme pasa el tiempo, el Nildoar cumple, no habla mucho pero cuando se ocupa él aparece. Se ha caracterizado por jugar un estilo estándar, quedó en la posición 10 de la Talla, y hoy medirá sus fuerzas ante un poderosísimo Siete Picos. Dos jugadores estándar colisionan, quien drafteará mejor, suerte a ambos competidores. Hoy presentamos La Mano de Dios Aparece con Dos Almas Pues siguiente enfrentamiento mi Charlie Browns, el Akuma con el Siete Épicos. ¿Llegó el momento de brillar el Siete Épicos, no? No, llegó el momento de brillar el Siete Épicos, güey. Se centró mucho en RTA, güey. Alcanzó campeón el compita, güey. Akuma... Sí, el Siete Épicos tiene un juego estándar, un juego estándar normal, nada destacable. Akuma, también otro jugador estándar, güey. Las amistosas más o menos. Pero pues ha ido, ¿no? El único pinche detalle es que el X-O se me está cubaneando. No, ándale, güey. Con su internet, güey. Sí, no, no, no. Ojalá no tengamos problemas hoy, güey. Y que no hagas las mamadas de... No pégale a la... A la... A la seña, güey. ¿Estás seguro de eso? Como la vez pasada. Y... Pues a ver qué nos ofrece la Akuma, güey. A ver qué nos ofrece la Akuma. No, o sea, a ver, aquí esperamos mínimo más nivel que el anterior, güey. No mames. Y no, en la otra se pasa, güey. Erick, güey. ¿Qué pasó de erga el pinche... Pinche Erick, güey? Pa' que lo... Mira, ya empezó el pinche Siete Épicos, güey. Paga el pinche Internet, cabrón. No, güey, pues... Ponte cómodo, güey. Ay, ya, eh. ¿Trajiste el lonche, Michali Brands? Bueno, pues eso iba a cobrar, güey. Openers y Angélica. Openers y Angélica. Entonces va Akuma. Aquí él hace estilo. Standard agarra su... Su custodes para protegerse. Vamos a ver qué hace el ex-co. Ah, sí. Sí. Eh, no sé. Vómito. Problemas técnicos. El gato vio la partida de Erick y se boquitó, güey. Hasta el Michi, güey, le dio asco. Está mamado, güey. Al gato le dio asco, güey. Vieron la partida de Erick, güey. Ay, no, man. Hasta el pinche gato, güey. Qué asco, güey. Oh, güey. Mucha de... Qué pasada. Bueno, ya regresamos de la dificultad 5 de Michelle y Brahms. ¿El gato está bien? ¿No le pasa nada? ¡Todo bien, pinche Erick! Ya le ibas a deber un pinche gato al Charlie Brahms, por tus jal... Aquí el oscuma con el strass, güey. De una vez un zahack, ¿no? ¿El cabrón, eh? ¡Ah, cabrón! ¿Qué hice, güey? ¿Qué hice? ¿Qué hice, güey? Ya que si ves todo... exceptuando al DJ, es puro mono lento, güey. Si le va a venir al DJ, güey. Ah, sí. Sí, así era, así era. Vamos a ver qué onda con el... con el 7 épicos, güey. No, la quise, sí. Yo creo que recetaría aquí en el... Pues no está más recetar al Krau o a la... ...tenez a esta, güey. A la Ilano, para que no... para que no les dé el buffo de... de Kripp chance. No, no, no. Aunque recetaría al Krau tampoco está mal, eh. ¡Ninago no chiquikagami! Ahí está, la recetaría. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! La landa aquí los va a adelantar, güey. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, no, no voy a numerar acá, güey. Los numeritos ahí. ¡Por qué será que rato tendrá, güey, que no hay alma, güey! A lo mejor le habrá puesto pinche caladra, güey. ¿Quién sabe qué? ¿Habrá querido aplicar acá el 7 épicos? A lo mejor le puso prueba valor, güey. ¿Quién sabe, güey, pinche 7 épicos, güey? Ahí viene la Specter, güey. La Specta. No hay almas, güey. Resulta ya la quise, ¿no? Sí, ultia la quise, güey. La mandas a mimir. Y ya de ahí partes, güey. No sé qué tanto está pensándole al 7 épicos, güey. ¡Ah, cabrón! Ya la Arawal, güey. Y le explonió al perro, güey. No hay miedo. Pero no se vio ni un artefacto, eh, Michelle LeBron. A lo mejor sí tiene prueba de valor, güey. ¿Eh? O caladra, nomás que no tenía dibujos, ¿no? Uh-huh. Pues ya le estás pegando a la pinche y... No, pues pinche 7 épicos anda brincando de aquí para allá, güey. No se ha vencido para un lado que iba a apropándolo. Pudo haber terminado... Y sí. Pudo haberle ahí seguido con el daño a la... Arawal, pero anda brincando de aquí para allá al pinche 7 épicos, güey. Parece nuevo el cabrón. Sí. Ok, tampoco tiene prueba de valor, ¿no? No. Pala chingada. Tu pinche 7 épicos. No le había puesto ni madres, güey. No. Tiene caladra, ¿no? A lo mejor tiene caladra, lo más seguro, güey. Porque estaba muy blandita, güey. Si se te cago, a lo mejor le hizo con un chingo de daño con caladra, güey. Es lo que yo quiero creer. ¿Qué pedo, Michelle LeBron? ¿Pinche 7 épicos, güey? ¡Pinche 7 épicos, güey! ¿Para qué te traigo, cabrón? Ah, pues creo que GG, mi hija, ve. Ahora tendré que resetear, wey. Yo creo que vamos a empezar con los mismos picks, wey, porque aquí ya valió madres, wey. Y toda pregunta, el 7, porque es que si es él, wey. Seas mamón, pinche 7. ¿Qué más va a ser, wey? Vamos a tomar el screenshot, wey, para que se repitan los bands, wey. Y vamos a empezar de nuevo, Michelle y Browns. Mismos picks, wey. No, wey. Mismos picks, Michelle y Browns. Ya después de que el ex-Cosal salió, wey. Reinició su equipo, wey. Mismos picks, cabrones. Mismos picks. Aquí de una vez se los voy a escribir. No, no quiero pinche sorpresitas, wey. Bueno, a lo mejor ya se guardan ahí, wey. Quieren aplicar la pinche rodenya ese típico, wey. Qué buen maestro. Kise y Strassen, no se está complicando mucho el akuma, los mismos picks. ¡Soy a la vez se los voy a matar! ¡Soy a la vez se los voy a matar! ¡Soy a la vez se los voy a matar! ¡Soy a la vez se los voy a matar! ¡Soy a la vez se los voy a matar! O sea, aquí tenía a Land y a Specter. De siete épicos, wey. ¡Ah! ¡T greasy! ¡Soy a la vez se los voy. Mismo draft, entonces tiene que ir el Strasse y el DJB, güey, y pues a ver. Algo anda mal. Ah, cabrón. Ay, güey. Ah, cabrón, chale, ¿verdad? A ver, güey. No, adigas, mamadas, güey. A ver, güey. No, güey. Una de dos, mi cabrón. O le das esta ronda a lo cubro, güey, o me descalificas a los niños de México, güey, por trampotos. No, no digas nada, güey. Ah, mamadas, pinche siete épicos, güey. Y la Akuma se dio cuenta, güey, que hace rato no tenía armas, güey. Sí, me gustó. Si no se va a dar cuenta, güey. Ah, pinche siete épicos, güey. Está para hacer trampa, vale, es pito, güey. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nada. Nada, 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 güey. Esto es de la Akuma, 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 güey. Dale madre, güey. Esta, aunque la gana siete épicos, no se la voy a dar, güey. Esto es de la Akuma, güey. Ah, digo, mamadas, güey. El pinche bar nos está informando, Charlie Browns, que el siete épicos de la primera pelea no había almas. Ahorita las acaba de sacar por los mambos místicos, güey. Ah, pinche siete épicos, güey. Con las armas de fundillo, siete épicos, güey. Bueno, pues con razón, güey, se salió, güey, para ponerle armas, güey. Y puede ser, eh. Puede ser, Charlie Browns, eh. Nada, pues... Nada, pues qué huevos, güey. Qué huevos, güey. Ahora sí, ahora sí, Almas, güey. Mira, guállate, Charlie Browns. Ocho cuatro noventa y cuatro K de vida, güey. Antes tenía siete punto nueve, güey. No tenía artefacto la STN, güey. No tenía artefacto, güey. No tenía artefacto, güey. Ah, pero es que eso lo deben de revisar antes de entrar, güey. No, Michelle Browns, aquí, aquí, aquí hay... Que juegue, güey, que la juegue, güey. Pero eso no se lo voy a dar siete épicos, güey. No tenía ingeniería, no tenía loca. Sí, justo. Y yo tenía Books de ley, hombre. Que no tenía nada y tenía nada. Que no tenía nada de vivir. No tenía descarado, güey. No tenía nada de vivir. 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 del pinche marrano náhué y 7 y aún así vamos a marwee vamos a bajar web y ahora digo mamá de 7 épicos wey ni con trampa wey me lo tiene empinado el y la puma web de ok yo me dice que ya es yo yo el hizo cosquillas wey minocas con un minocos y no se le pega a la quise wey se va a el árbol por él por la mitigación wey No tenía artefacto y se lo puse antes de entrar Y piensa que está bien Seas mamón Ya lo admitió Nada Es de la kuma Esto es del pinche kuma Ay, no tiene la rabia del kuma Se lo llevó No, pues aquí hasta le puede pegar a la Spectre Ni con trampa No, pues ya No, ya, ya otra vez No, pinche siete épicos Tramposo, güey Bill descarado, güey Ay, no tenía artefacto y se lo puse antes de entrar No mames, siete épicos No mames, güey En tu pinche cabeza, ¿crees que eso es Eso es ético, güey? Eso es pinche ¿Cómo se le llama? Fair play, cabrón Si tú la cagaste entrando al primer juego, güey Que no tienes almas, güey Y en la otra vas y tienes almas, güey La kuma, no, la toma si ya Uy, aquí ya se le fue el internal pinche Skog, güey Pero este ya es de la kuma, güey Este es de la kuma, güey Next, una vez Sí, next, 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 next match, güey Haz esas mamás en el pinche mundial, güey Y te mandan a mi mierda una, papá Mala pinche vergüenza, güey Pues a ver, next El siguiente enfrentamiento, Michelle y Bruno Segundo duelo, el primero es de la kuma, ya dijimos Primero es de la kuma, güey Vamos a ver si regresa el siete épicos, ¿no, güey? Dice que no es él, güey Y ve la pinche conexión de anacopo PINCHI siete épicos, güey Los siete épicos se le quita la aro, güey, güey Karina, ahí hay Robin Te han amputado a la kuma, eh, güey Y quieras o no, güey Esos pequeños detallitos Sí te desconcentran, güey Het la ya no, güey Esos pequeños detallitos Vaya ح competition Esos pequeños detallitos Las casadas de las nalgas de Lexcov, güey Pareciera por arte mágico tu pinche manose wey Ah, pinche esto, te mamaste wey, te mamaste Y entre la cabeza del vato wey, cree que está bien wey, no seas mamado No seas mamado Pues aquí el siete picos marranito, eh Marranito no quiso agarrar la winter, pues el akuma agarra la winter wey Igual veo mejor al akuma, eh Pues el akuma se fue acá, pinche agresivo chingue su madre wey Va a partirle su madre al tramposo wey El siete picos ya no tiene nada wey Acabo de perder su honor este cabrón wey No, pues aquí reseteamos al mauric wey No le damos el bufito de ataque a inmunidad Bueno, el de ataque por parte del mauric wey El siete trampa se va a llamar ahora en adelante wey Ay, cabrón El siete trampa se va a llamar ahora en adelante wey El siete trampa, wey El pico es estrés El dos a cual la quise de sigilo, wey No, pinche conexión wey Vale el pico wey eh ¿Qué es lo último? 19k satarina 19k satarina No pego nada eso si eh Le falto el buff de defensa eh Le falto el buff de defensa Pero aún así no No entiendo que le bajo a la No le bajo nada Ay wey Y su landing tiene 13k wey Y su landing tiene 13k Y su landing tiene 13k Ay pego rico wey Pero pego rico wey Es una S2 wey Ok más armas todas a la aro Igual también puedes llamar armas a la aro Igual también puedes llamar armas a la aro O se va a la verga wey O se va a la verga wey Pero pues igual hay una ulti a la rabia y ya no Uh oh Uh oh La única chance es que llegue al Siguiente turno Y pues doble Doble golpe A dos no Uh uh Y como que ya se consideró otra vez el 7 épicos wey Ah pinche 7 épicos wey Ah pues ya igual lo van a mandar a mimir No ya que El vato tiene que quemar almas wey Y no se va a llevar la rabia wey No se la va a llevar wey Va a activar a Karina wey El 7 trampas wey El 7 trampas wey El 7 trampas entonces pues Akuma pasa la siguiente ronda Y pues el 7 épicos se va a la chingada wey A mimir A mimir A mimir el pinche 7 épicos wey Que ya parece como ganador pero no ¿No? ¿Negativo? No, no, no Como es el que pasa wey Como es el que pasa wey Así que así esta mi Charlie Brown Pues que pinches dos inicios tenemos mi Charlie Browns eh No wey Puta madre wey Ya quiero ir a llorar ya wey Pinche torneo del Junior wey Se me hace mejor que lo que estamos viendo ahorita wey La neta wey El vino no se atrapa wey Y la conexión estaba fluida wey No, no Ya pinche 7 épicos ni el asesino se atrevió a tanto wey Pero bueno Pero bueno Y ya esta Y ya esta Y ya esta Y ya esta